En este vídeo vamos a ver cómo montar un equipo a partir de una serie de piezas que hemos comprado, vamos a ver las características de dichas piezas y el unpacking de las musnas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este vídeo. En el video. Vamos a ver. Vamos a ver el video. Y ahora. Y ahora. Vamos a enchufar. y vamos a ver. En el video. y vamos a ver. y vamos a ver. y. y vamos a ver. y vamos a ver. y vamos a ver. y vamos a ver. y. y vamos a ver. y. y vamos a ver. y vamos a ver. y. 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 y.